Tras el anuncio ayer del alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, comendador de su decisión de renunciar a su acta de concejal y, por tanto, a la Alcaldía, ya se están dando los pasos necesarios para el relevo el próximo 28 de noviembre. Así, el próximo jueves tendrá lugar un pleno extraordinario, momento en el que Ramón Fernández Pacheco se convertirá en el alcalde en funciones, sin olvidar que presentará su candidatura en el pleno de investidura que se llevará a cabo en el auditorio Maestro Padilla, en la fecha anteriormente citada. Rodríguez, comendador, ha explicado así el motivo de su renuncia, que se debe a la premisa de su partido de una persona, un cargo, apuntando que la decisión tomada no supone un paso atrás, sino un paso al lado. Sinceramente, no entiendan ustedes esto como yo lo entiendo, no como un paso atrás, sino como un paso lateral, un paso al lado, para dejar que los ciclos naturales impongan su propio ritmo y que el servicio público se actualice ya con nuevas fórmulas, nuevos modelos, nuevas caras, nuevas personas que asuman responsabilidades. En este sentido, ha señalado a su primer teniente de alcalde, concejal de urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Ramón Fernández Pacheco, como la persona que mejor confita los intereses para ser el alcalde de todos los almerienses, al que voy a prestar toda mi ayuda siempre que sea requerido para ello. En su despedida, Rodríguez, comendador, ha asegurado que ser alcalde es un privilegio. Para el primer edil, el mejor balance de estos años es poder decir que los almerienses han tenido en su ayuntamiento una administración cercana, eficaz y solvente, capaz de dar respuesta a sus necesidades de todos los barrios y de todos los colectivos sociales, a los que desde aquí quería dar las gracias por la confianza que han venido depositando en nosotros, apuntaba Rodríguez, comendador. También ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores municipales, que son la presencia viva y efectiva del ayuntamiento en las calles, en los despachos y en los servicios municipales. Entre todos, hemos conseguido muchas cosas y muy buenas para Almería, pero también es justo hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de asumir nuestras limitaciones desde la firma voluntad de seguir trabajando codo con codo con la sociedad almeriense en la búsqueda de lo mejor para Almería.